Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor10. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en maths, física y química. Y bueno, ahí tenéis debajo el botoncito de me gusta, también el botoncito de suscribiros al canal y el link importante, el enlace al blog donde estamos desarrollando todo este curso para ser unas auténticas máquinas de las ecuaciones logarítmicas. Bueno, vamos a hacer esta ecuación logarítmica que me envió un seguidor, un suscriptor, que le cae un examen y la verdad es que uno ve esto en un examen y mete miedo. Pero yo creo que no es tan complicado. Entonces, quiero que hagáis un pause y que penséis, ¿vale? Luego, intentar hacerla y al final me comentáis si os ha salido, si no, si habéis visto la jugada, no la habéis visto, ¿vale? Y el que la haya hecho bien, que se ponga muy, muy bien de mi parte, que ya es una máquina de las ecuaciones logarítmicas. Bueno, entonces, vamos a hacer esta ecuación. Entonces, nosotros lo que más miedo mete es que nuestra incógnita es la base del logaritmo. Tenemos logaritmo en base x de 2 más logaritmo en base x de 5 igual a 1. Entonces, lo primero que hacemos siempre nosotros es transformar los números que están sumando o restando en logaritmos. Luego, este lado lo voy a dejar tal cual, logaritmo en base x de 2 más logaritmo en base x de 5. Y aquí es donde nosotros nos tenemos que pelear. Este es el kit de este ejercicio. Tenemos que transformar el 1 en un logaritmo. Ahora os recordáis, os he dado varias veces la chapa y creo que en el video anterior muchísimo, 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 que es, por ejemplo, si yo quiero dejar 3, por ejemplo, como logaritmo en base 7, pues luego sería logaritmo en base 7 de 7 elevado al cubo. Estos dos se repiten siempre. ¿Vale? Por ejemplo, 2, si lo pusiese en base 5, por ejemplo, sería logaritmo en base 5 de 5 al cuadrado. Y nosotros aquí tenemos un 1. 1, ¿cómo sería? Pues sería logaritmo en base x de x elevado a 1. ¿Lo veis? Sí, seguro. Esta es la clave de este ejercicio. Remarcarlo ahí fuerte, a fuego, en el cuaderno, porque eso es lo importante. Ver que 1 lo podemos transformar fácilmente, fácil, fácilmente, en un logaritmo de base x. Y esto sería logaritmo en base x de x elevado a 1. Bien, pues ahora una vez que hemos transformado todos los números que suman y restan en logaritmos, aplicamos las propiedades. Sabemos que la suma de dos logaritmos es el producto en un logaritmo. El 2 por 1 luego sería 2 por 5, igual logaritmo en base x de x elevado a 1. Y ahora ya tenemos un único logaritmo en la izquierda y un único logaritmo en la derecha. Y viene lo mejor del problema, que es finiquitar el logaritmo. Y ahora ya nos queda 2 por 5 es igual a x elevado a 1, que eso implica. 2 por 5 es 10, igual a x elevado a 1, que es x. Luego x nos da 10. Y ahora ya lo hemos resuelto fácilmente. Y me voy a poner un muy, muy bien. Bueno, esta m se nota que es una m de muy bien. ¿Bien entendido? Sí, seguro. Remarcar ahí la clave de este ejercicio. Y luego quiero que me pongáis ahí abajo, después de suscribiros. Si os ha salido o no os ha salido bien el ejercicio. Oye, Sergio, soy una máquina. Digo la clave. Oye, Sergio, no lo entendí bien. Vale, vamos hablando. Pues venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, nos vemos.